hola cómo están deseo que se encuentren todos muy bien y a los que ingresaron nuevos al canal les doy la cordial bienvenida en esta oportunidad vamos a tejer un cuadradito que allí por comentarios me han dejado varios que quieren tejer un cuadradito a crochet ya sea para mantas o diversas manualidades en este caso se me ocurrió hacer este modelo que es muy sencillo y tiene una flor con volumen está muy práctico y muy bonito parece que es un mini cuadradito pero no lo es está chiquito acá les voy a mostrar cuánto mide mide 5 centímetros pero está hecho con hilo de 2 milímetros es un hilo bastante fino si se quiere es hilo pero en lana les va a quedar muchísimo más grande si a mí me gusta mucho tejer en hilo lo tejí con un ganchillo del 1.75 milímetros sí pero lo pueden tejer con 2 milímetros inclusive hasta con 3 milímetros son 2 con 5 milímetros tiene una flor central hecho con lazadas que queda con con relieve y tiene 8 pétalos y después tiene con aumentos que tiene 16 yo hice tres nada más parece que va a hacer un tutorial pequeño y después formamos el cuadradito al final y después les voy a enseñar como lo uno yo yo lo uno con punto bajo lo más sencillo para quienes no me conocen yo aprendí sola a tejer nadie me enseñó no vi vídeos solamente tenía una revista en mi poder en portugués y literalmente me rompí el coco para tratar de entender ni siquiera sabía cómo agarrar la aguja era como que yo no sabía ni leer ni escribir la aguja no sabía cómo tomarla no sabía lo que era hacer una cadenita ni cómo meterla por acá ni por allá ni nada yo terminaba de hacer mis quehaceres y empezaba a tratar de entender lo que era una cadenita el día que yo tuve que interpretar en la revista lo que era esto no se imaginan lo que yo padecí para interpretar esto y lo logré por eso yo sé tanto de patrones porque el razonamiento que había en una revista a mí no me ayudó en nada por eso entendí tanto los patrones porque los niños interpretan todo lo que ven entonces empecé a observar lo que hacían mis hijas jugando al nintendo jugando al family porque observan y entonces yo hice lo mismo que hacían mis hijas observaba los patrones o los dibujos o los esquemas y de tanto que observé fue que yo fui sacando los patrones el razonamiento o la realización de los diferentes esquemas o diagramas de un patrón a mí no me sirvieron me sirvieron los esquemas y por eso es que yo lo resolví dicho esto lo cual es que les digo que yo los voy a unir con punto bajo otras personas los unen de otra manera yo pude resolverlo de esa manera no me gusta copiar a otra persona y yo se los voy a enseñar de la manera que a mí me resultó y tejí cantidad de colchas para mi familia dejo esto un costadito sí y ustedes me dirán en comentarios en que usarían estos cuadraditos hay un sinfín de manualidades en los que uno podría usar estos hermosos cuadraditos no sólo en una manta por ejemplo en un ruedo de un vestido de bebé o de niña que ya veremos pronto en el canal vamos a comenzar lo dejamos por acá para que no interfiera y comenzamos el tutorial de este día vamos a hacer siete cadenas bastante flojitas retorcemos un poquito acá sujetamos y hacemos la primera cadena de seguridad para trabar el hilo y hacemos cadenas flojas una 2 3 4 5 6 y 7 flojas o alargadas porque porque muchas veces cuando uno mira un esquema diagrama gráfico patrón o molde como ustedes quieran llamarle vemos que la cadenita en vez de ser un redondelito esto es como una cosa media alargada o o como un óvalo eso significa que está alargada la cadena queda como este dibujo que estoy haciendo con mis dos dedos en vez de ser un redondelito la cadena es así el dibujo entonces quiere decir que es más alargada que la cadena normal entonces por eso las hacemos flojas porque si no nos quedaría apretado el argollita que vamos a hacer ahora colocamos nuestro ganchillo en la primera cadena y hacemos un punto pasado ahí así levantamos tres cadenas para el primer punto alto que va a ser la pared del costado traemos el hilo para este otro lado que lo vamos a ir escondiendo y vamos a ir haciendo puras lazadas entonces tomamos la lazada con la aguja y hacemos 2 que cuenta como 2 con las 3 cadenas 4 bien estiradita 5 y 6 y ven que yo acá estoy haciendo presión hacia abajo sí porque no quiero que la argolla se me achique y ahora todos juntos los pasamos así hacemos una cadena alargada también ven así y nuevamente 6 lazadas tomamos lazada con el ganchillo nos metemos en la argolla y empezamos una bien estirada 2 bien estirada 3 bien estirada 4 5 y 6 ahora cuando las tenemos todas las pasamos juntas hacemos una cadena estiradita ven que está estirada ahí otra vez una bien alargada 2 bien estirada 3 bien estirada 4 bien estirada 5 bien estirada y 6 bien estirada a las lazadas ahora las pasamos juntas y hacemos una cadena bien alargada así vamos a continuar hasta tener 8 pétalos 1 2 3 4 5 6 7 8 así hicimos la cadena y ahora unimos aquí con punto pasado aquí mismo encima acá levantamos 3 cadenas que hace la pared para el punto lazada y empezamos 2 3 4 5 5 y 6 y ahí las pasamos juntas cadena alargada y está y entre medio aquí en el huequito hay otra pétalo que va a ser el aumento que va a ser el aumento que va a ser el aumento verdad y ahí vamos 2 4 5 y 6 y ahí las pasamos cadena y ahora encima 1 1 1 2 2 3 4 5 y 6 cuando las tenemos todas las pasamos uno más una cadena y ahora en el huequito hay 1 2 2 2 3 4 5 y 6 y las pasamos recuerden tejer encima del motivo y en el hueco en total van a tener 16 6 y ahora contamos 2 4 6 8 10 12 14 16 unimos acá con punto deslizado ahí y aquí mismo vamos a comenzar 1 2 3 cadenas para el primer punto alto y en el mismo lugar otro punto alto 2 y 3 2 cadenas de separación y 3 puntos altos en el mismo lugar no les dije que estaba tejiendo con con hilo de algodón como verán estoy usando un resto de cosas que he hecho en el año pueden usar cualquier material y lo de algodón cualquier marca ahora en en el espacio que sigue o sea en la cadenita que sigue ahí hacemos 2 puntos altos solitos 1 y 2 aquí hacemos 2 medios puntos con lazada 1 y 2 ahora hacemos 2 puntos altos 1 y 2 esto es una esquina del cuadradito y ahora aquí hacemos 1 2 2 3 puntos altos 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar que es la segunda esquina así 3 y repetimos todo lo que tenemos aquí que eran 2 puntos altos 1 2 2 medios puntos con lazada 1 y 2 y ahora toca 2 puntos altos 1 2 puntos altos 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar 2 puntos altos 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar 3 puntos altos en el mismo lugar y ya ahora van a terminar haciendo todo lo que queda de este otro lado cerramos la vuelta en la tercera cadena ahí hacemos una cadena extra para asegurar estiramos un poquito el hilo cortamos y lo escondemos bien por detrás y ahí tenemos nuestro cuadradito nos vamos a unir vamos a hacer una eslabón citó acá así enfrentamos los derechos así y traemos el eslabón ahí y que lo pasé mal pase la hebra más corta hacemos así todo punto abajo hacemos 2 ahí enfrentamos bien que coincidan los puntos y ahí vamos así ven dos hebras acá 1 2 y 1 2 puntos bajos y vamos de nuevo ahí ven nuevamente ahí a veces no lo encontramos bien y abrimos y cerramos ahí va bien ahí así hasta la esquina me queda este punto acá del abanico de la esquina y lo hago abro el librito así ven y traigo el otro motivo lo coloco derecho con derecho así lo cierro ven ahí este lo dejo afuera y hago esto uno uno y dos este lo paso para un costado y empiezo a hacer de vuelta todo igual ahí ven todo igualito así también lo pueden hacer por el lado derecho y queda como una nervadura preciosa y pueden jugar con colores también queda precioso al lado derecho así y también lo pueden coser la primera vez que hice una manta la cocina sabía hacer esto así dejemos el último punto aquí el último punto alto y como vamos a unir aquí adentro no hacemos nada porque vamos a unir porque acá lo tenemos que dejar libre porque si yo uno este con este le agrego dos puntos bajos acá ya después no puedo unir acá porque me queda como un matete de puntos acá va a haber otro cuadradito y acá también y acá también y acá también vamos a poner otro cuadradito entonces lo enfrentamos y derecho con derecho y ahora sí aquí adentro ahí hace uno y dos puntos bajos y ahora quedaron enfrentados los puntos y comenzamos ahí ahí ven así para mí es la mejor forma de unir bueno amigas amigos aquí lo tienen ven no se nota nada aquí va otro aquí va otro aquí va otro aquí va otro aquí también y si lo cerramos no forma un cuadradito falta la otra cara falta la otra cara aquí la otra aquí arriba pero forma un cuadradito queda bien bonito pueden usar todo tipo de colores y pueden usar la costura para el lado de arriba ahora está apretadito el punto bueno en comentarios ustedes me dirán por allí en que usarían este motivo y las personas que me pidieron los cuadraditos aquí tienen una muestra vendrán otras con motivos calados con motivos triangulares bueno motivos geométricos variados les voy a traer me regalaron un libro muy bonito es antiguo es del año 69 está en blanco y negro así que de ahí voy a sacar pila de cosas este no solo motivo geométrico sino que también galones y puntillas que voy a empezar a compartir con todos ustedes que es algo muy antiguo y realmente es una reliquia y bien vale la pena experimentar espero que sea de su agrado este tutorial lo hice con muchísimo placer para todos ustedes no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho en el buscador de youtube ponen mi nombre gabriela moreno de garcía y se pueden suscribir ahí y recibir cada propuesta de cada semana que realmente lo que yo traigo siempre es económico fácil para poder trabajar desde casa y ofrecer por medio de whatsapp o telegram a sus potenciales clientes y trabajar y ayudar a la economía del hogar que realmente es muy bueno para todos ustedes si tienen redes sociales me pueden buscar por facebook a través de mi página gabriel amor por el crochet y si quieren subir sus trabajos ya sean de mi vídeo o trabajos personales lo pueden hacer a través de mi grupo también de facebook que es gabriela delicadezas el crochet y dos agujas donde sea que se encuentren les mando un abrazo muy grande y muchas bendiciones de dios los espero en poquísimos días muchísimos cariños y un abrazo muy grande